¿Qué rollo, viboritas? Fíjense que Ana Bárbara se mostró agradecida luego de festejar sus 50 años de edad, que estuvo lleno de sonrisas, amor y mucha, pero mucha gozadera. Gracias, equipo. Gracias, amor. Gracias a mis hijos porque sé que están en el alma aquí. Gracias a mis padres por darme la vida. Gracias por estos 50 años. Uy, para el tostón se ve muy sabrosa, Danita. Felicidades. Lucía Méndez también anda feliz como lombriz, ya que nació su primer nieta, quien llamó Victoria. Y así de cute se vio a la bebecita junto a su protector, Rocco. Estoy muy, muy feliz. Gracias a Dios. Quiero agradecer a todos mis fans, al público, a los medios de comunicación, su interés. Créanme que es el día más feliz de mi vida. Carlos Villagrán Kiko dejó la actuación de lado para convertirse en político. El actor se registró ayer para dos puestos políticos en Querétaro, México. A ver si no nos sale muy popis. Y luego nos trata de chusma, chusma. Giovanni Medina abrió su fundación en México para ayudar a proteger a los menores, que son víctimas de violencia y malos tratos. El ex de Ninel Conde parece que le da cachetada con guante blanco a la Conde y se coloca como el máximo ejemplo de bondad en México. Mientras que ella sigue con su delincuentito. María Elena Salinas fue vacunada en contra del COVID-19. La periodista recibió la primera dosis de la vacuna este fin de semana y ya está ansiosa por la segunda para sentirse protegida ante el virus. ¡Cuídenme a la señora! Jimena Duque dio positivo al COVID-19. Además, su esposo y su hijita también tienen el virus. La actriz que está embarazada publicó este mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans y diciendo que esto es lo más duro que le ha tocado vivir. ¡Fuerza, campeona! Lorenzo Méndez está decidido a reconquistar a Chiqui Rivera y quiere llegarle por el estómago. Miren los tacos que le mandó para que disfrute. Eso sí, de manera anónima, pero el taquero imprudente lo desenmascaró. ¡Provecho, chiquis! Tras cinco años de matrimonio, Natalia Jiménez confirmó su divorcio de David Truava a través de este comunicado en Instagram, compartiendo que la decisión se tomó hace varios meses, pero lo anunciaron hasta ahora por el bien de su hijita. OMG. Se reporta por todas partes que Javier, el chicharito Hernández, se está separando de su esposa, Sara Coan, modelo con la que se casó en el 2019 y con quien tiene dos hijos, Noah y Nala. Todos señalan al life coach del chicharito de ser el tercero en discordia. ¿Será? Durmiendo con el enemigo. Jennifer López dejó a más de uno con la boca abierta. Y es que mientras presume toda su perfección en las redes sociales, la realidad es otra, pues un paparazzi la captó y tiene celulitis. La diva del Bronx nos quiere engañar, pero mujer sin celulitis está en duda. Así que, naturalita, te ves más bonita, mi J-Lo. No nos mientas, descarada. Eso es todo, viboritas. Enrosquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo.